Si este video llega a 700 likes, voy a hacer la segunda parte donde le voy a hacer las habilidades Y otra raya en el comentario, espero que se encuentren bien Y bueno, para los que les traigo un nuevo video, pero eso lo encontramos en el minisimo Bloch Frutangas, panas, y hoy les traigo un video totalmente El suscribirte al video, hoy tuve una idea bastante buena, bastante épica Que no sé si la ha hecho otra persona en Youtube, pero bueno, no sé Hoy estaría muy piola hacer mi propia fruta en Bloch Frutangas No sabía que subir, no sabía que mierda hacer Anduve más o menos pensando en una idea de que podría hacer Y me gustaría hacer una fruta Una fruta elemental, no sé si ya algún fan lo haya hecho Tipo, mi idea es hacer una fruta elemental Con lo poco que yo sé de Photoshop, porque saben que hago miniaturas Así que con lo poco que yo sé de Photoshop Voy a intentar ir modificando un poco lo que viene siendo una fruta de Bloch Frutangas Ir cambiándola y quiero hacerla como que sea como Avatar Ustedes conocen Avatar, la leyenda de Ankh Saben que como que hay poderes, tal fuego, tal la tierra, tal esa cosa Y me gustaría que esta fruta, esos elementos Que sería agua, fuego, tierra y viento Serían esos, tipo que quiero hacer como una combinación Y esa sería como mi fruta épica Bueno, pana, ya estamos en el Photoshop Primero voy a empezar por las cuatro partes, ¿no? ¿Qué sería? Primero quiero que sea una parte de viento Otra parte de fuego Otra parte de tierra Agua Igual el agua y el fuego como que se medio restan, ¿no? Y faltaría tierra, ¿no? Después, voy a usar frutas de guía, obviamente Estas son las frutas que tengo de guía Voy a elegir alguna que diga bueno Esta fruta va a ser Trukis Trukis A ver, me gustaría Vamos a hacer una básica Vamos a hacer como una, como la Chop Voy a hacer un craqueleo, ¿no? Voy a hacer un craqueleo A ver, Tuki por acá, sí Esto por acá, por acá, por acá, por acá Y esto por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Esta parte voy a hacerla de X cosa Hacemos así, Tuki Ahora voy a hacer esta parte Como que está media, media rotita Ahí está, Tuki, 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 Tuki Entro acá y elimino esta parte Y ya quedaría espectacular Ahí queda totalmente cortadito Pueden ver que tengo esta parte, tengo esta parte Voy a hacer la otra parte Ahí está, panas Ahí tendríamos toda la fruta Esta es la fruta completa Hay unas imperfecciones que igual la puedo arreglar sin ningún problema Ponemos por acá, Tuki, Trukis Ponemos pincelitos Tracate, tracate Pintamos por acá Voy a ir a una parte random No sé Esta, esta parte, ¿cuál es? Esta parte la quiero hacer, no sé De fuego Vamos a poner que está de fuego Voy a poner un tono como de fuego Medio rojizo Medio rojo de amarillo Voy a usar efectos, obviamente Pues si hago yo mis propios efectos Voy a estar hasta mañana Voy a poner esto por acá Trukis, Trukis Lo que voy a hacer ahora mismo es Bueno, panas Ahí más o menos quedó No quedó espectacular Intenté hacer lo mejor posible Pero bueno, más o menos ahí quedó Voy a poner un poco de tema de color a esto Para ponerlo como medio degradado Más o menos así, ¿no? Esta parte Obviamente no voy a hacerla de agua Voy a hacerla como de tierra A ver Esto sería como un marrón Más o menos por acá Así Oscuro Así me gusta El tema que efectos de tierra No tengo ninguno Amigo Que no tengo efectos de roca Amigo Así lo que me quedaría Es como yo mismo crearlos Como tal A ver Acá encontré algo de hielo Lo que puedo hacer es cambiarle El color Ahí está Pone un color muy oscuro Pone un efecto Y ahí más o menos Podría dar La noción de que es un poco roca, ¿no? A ver No hay capaz que el efecto de borroso No queda tan bien, ¿eh? Después me utiliza que este sea Un poco más marrón, amigo Dejir este marrón Voy a ponérselo Más oscuro Igual voy a hacer Que haya un poco de luz Porque tiene una llama enorme Al lado de fuego, amigo Así que hace nota Mientras es Tipos que tiene que haber Esa luz Bueno, esto por acá Un poquito así Bueno, no quedó tan mal, ¿eh? Para no tener Efectos que no tengan Ni un efecto de roca A mano Voy a poner un poco de humo Le puedo poner por detrás A ver, un poco de humo Voy a poner un poco más oscuro El humo Igual estaría piensa Que hubiese elegido Como una idea Tipo como un elemento Como tal Fuego Ya hay Tipo La próxima capaz Que haga una fruta Full de Full de tierra nomás Tipo full de De coso Agua no creo que lo haga Gente No voy a hacer Agua Aparte agua y fuego No combina mucho Voy a poner electricidad Tipo medio eléctrico Voy a poner Eso es como diamante Ya voy a poner como eléctrico Aparte de efectos de electricidad Tengo mucho más Es lo que tengo Tengo este Este es muy bueno Tipo buenísimo Me voy a poner por acá Tukitruquis Le voy a poner el efecto Después voy a darle como una capa De brillo a cada uno Así que ustedes tranqui Esto por acá Taca, 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 taca Taca Me gustó bastante El de eléctrico, ¿eh? No quedó tan mal Se entiende que es electricidad Igual puedo ponerle A unos rayitos medio extra Este voy a juntarlo con el de arriba Ahí está Y voy a poner como un efecto Voy a ponerle A ver Voy a poner como un efecto Entre el medio de estos dos Ahí está Ahí me gusta mucho más gente, ¿eh? Bueno, para que lo que está quedando Bastante bien Para el tiempo que llevo Creo que llevo unos 15 minutos Más o menos Quedaría ser la última parte Que como saben que el agua La cambié por el tema De que agua y fuego No combina mucho Me queda la última parte Que es viento Para viento Lo que voy a hacer Que es esta parte Voy a hacerla full blanca Acá es tipo Tengo con un color Medio celeste Claro Celeste muy claro Y voy a poner Unos efectos de viento A ver ¿Tenés más efectos de viento? Creo que Bueno, tengo algunos Tengo este Que lo puedo ir modificando Más o menos Poniendo full blanco A un efecto desenfoque A ver Un efecto medio desenfoque Medio raro Me está gustando gente Voy a poner un efecto Más viento Creo que cualquier efecto Que lo ponga blanco Y le dé un desenfoque Ya como que Agarra tema viendo ¿No? Bueno, creo que ahí quedó Bastante pido la gente ¿No? Tenemos fuego El fuego la verdad No me terminó de convencer mucho Tienen que liar la verdad El fuego no Creo que es el que menos Me convence es el fuego A ver Voy a intentar poner Un globillito por acá No me convenció tanto el fuego Quedó raro el fuego la verdad Pero bueno El de roca me gustó Creo que el mejor Es el de rayo Después Me quedaría hacer Algunos cambios En temas sombras Me gustó gente ¿Qué quiere decir la verdad? Me gustó Empecé que me iba a quedar muy feo Tipo al inicio Dije bueno Esto me va a quedar muy malo Pero me terminó gustando Para el poco tiempo que le dediqué Tipo este video Lo estoy intentando hacer Lo más rápido posible Voy a hacer una cosita Voy a juntar todo Voy a eliminar todo Esta es la fruta Amigos Quedó muy fachera la fruta ¿Eh gente? Quedó muy fachera Si se nota que hay una pico Voy a poner un fondito Bastante clásico Podemos ver que tenemos Fruta Por un lado tenemos roca Por otro lado tenemos fuego Viento Y electricidad Trueno Le podríamos poner El trueno pie El mismo trueno pie Voy a acomodar todas bien ahí Tuki truquis Junto todo Bueno para hacer una cosa Que me quedo de usar Que es el tema De la cámara raw Yo uso esto bastante Las miniaturas Y creo que esto cambia bastante El tono Amigo Creo que cambia bastante Por mucho Así que vamos a usar este efecto Que la verdad a mi me recopa Vamos a poner esto Se puede cambiar bastante Los colores acá Yo siempre lo que intento Es usar como un filtro Que me gusta bastante A ver Ahí quedo bastante Pero la gente ¿No? Amigo quedo mucho mejores Me parece que quedo muy fachera Ahí la fruta Esa toda la fruta Diosita Bueno rocas Como saben Espero que les haya gustado El video Saben que si este video Llega a 700 likes Voy a estar haciendo Como sus habilidades Y si les gusta mucho Este video Ya puedo hacer una segunda parte Haciendo más frutas Probando muchas cosas Pero la verdad Con el poco tiempo que tuve Tipo con el poco tiempo Y lo más rápido que lo intenté hacer Creo que quedó muy piola La gente Pero quedó demasiado piola Otra cosa que me ayudarían mucho Si me dejan en los comentarios No se Haz una fruta De esto Haz una fruta Ideas Tipo ideas Que la verdad No tengo mucho en mente Pero si ustedes me dejan ideas En los comentarios Me carrea mucho más Así que para Se me cuidan Espero que les haya gustado el video Les mando un besito totalmente Yo no estoy aquí Yo era mijo Mamma mia